Esta sopa es ideal para niños, ancianos, enfermos o simplemente para el almuerzo o la cena. Es una de mis favoritas y super fácil y rápidas de hacer. Empezamos. Ingredientes para 4 raciones. Una pechuga de pollo troceada, podemos poner la presa que más nos guste. 1 rama de cebolla blanca, 1 zanahoria pequeña, 2 papas medianas cortadas en cuartos, 1 taza de fideo cabello de ángel o fideos para sopa, herbabuena o cilantro, sal y pimienta al gusto. Pasos. Ponemos a hervir, en una olla, con suficiente agua a la rama de cebolla y al pollo partido en trozos. Cuando haya hervido, con una espumadera recogemos los residuos y agregamos la zanahoria cortada en láminas delgadas. Cuando la zanahoria esté lista, agregamos la papa cortada en cuartos y dejamos hervir 5 minutos. Luego agregamos el fideo cabello de ángel y dejamos cocer. Cuando veamos que la papa y el fideo estén listos, salpimentamos y sacamos la cebolla. Espolvoreamos la hierbabuena fresca, finamente picada y dejamos hervir un minuto más. Dejamos refrescar un poco antes de servir. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y comparte ahora para ser el primero en ver nuevas recetas fáciles y rápidas. Recuerda, la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa.